Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy les voy a dejar esta super receta de merengue suizo yo aquí lo acabo de probar y queda riquísimo fácil hacerlo y los ingredientes que necesitamos son 3 cucharadas de jugo de limón o zumo de limón que es lo mismo vamos a necesitar 3 claras de huevo separadas de la yema verdad y 200 gramos de azúcar regular no tiene que ser azúcar glas o azúcar impalpable y vamos a separar verdad las claras de las yemas y podemos reservar las yemas para preparar algún otro postre en la caja de información les voy a dejar el link de cómo preparar rompope aquí tengo mis dos ollas porque prácticamente las vamos a cocinar así como que a baño maría verdad que no pegue la olla de la parte de abajo en el agua tiene que estar separada el agua con la olla de la parte de arriba y aquí lo que vamos a hacer es agregarle lo que son las claras con el azúcar y vamos a revolver perfectamente bien por aproximadamente unos 10 minutitos o puede ser un poquito más o un poquito menos sin dejar de revolver y por otro lado pues si ustedes ponen su bowl en el congelador con su batidor está mucho mejor pero si no pues igual si se puede así a temperatura ambiente como normalmente uno lo utiliza verdad lo que es el bowl con las con la espátula o las espátulas dependiendo si es manual su batidora o es de la que es eléctrica pero es mucho más grande y sin dejar de revolver miren este ya nosotros vamos a tocar que ya esté el azúcar completamente desbaratadita diluida y que ya no se sientan los grumitos del azúcar para retirarlo de la estufa y pasarlo a batir aquí la pieza que vamos a utilizar para nuestra batidora es la del globo y enseguida le vamos a agregar el zumo de limón el jugo de limón que son las tres cucharaditas soperas y lo vamos a poner a batir a máxima velocidad hasta que nos quede un tipo chantilly o merengue suizo verdad como es el nombre y como es la receta que nos quede esponjadita nuestra crema pastelera como ustedes le quieran llamar pero en realidad el nombre es merengue suizo así es que a máxima potencia ya sea que lo hagan manualmente o en una batidora eléctrica y vayan viendo como va cambiando la textura y miren queda hermoso y de sabor queda riquísimo pueden cambiarle la esencia también si ustedes gustan y bueno los dejo con este video receta más adiós hasta el próximo video recuerden darle manita arriba al video suscribirse al canal compartir el video para que le lleguen a más personas emprendedoras